El segmento estelar Bueno, gracias Milagro, te doy las gracias por la entrevista del día de hoy Y tú sabes que en especial me siento bien contento ya que tú vienes siempre a la casa, te acuerdas de la familia Y cada vez que tú estás aquí nosotros la pasamos bien Estamos pasando de maravilla porque como es pechivo, Carlos, tú no sabes en Montreal, viejo No, tú sabes que en Montreal lo que sabes es mucho hielo ¿Hielo? Imagínate, Dios mío ¿Qué tú, qué tú, cuando te sientes allá en Montreal, después, este pasadero tan bello como hemos tenido nosotros, Inigo, con toda la familia Pérez, todos en sentido general ¿Qué tú anhelas cuando tú estés en Montreal de tu casa? Bueno, fíjate, tú sabes que eso me va a hacer falta ya que tengo que reportarme a los Estados Unidos dentro de ocho días Y me va a hacer falta, tú sabes que cuando uno está aquí ya por seis meses y se va a los Estados Unidos ya no es lo mismo La familia le hace falta, su arroz hizo bichuela y tú sabes que, claro, tú sabes que allí no se ve tampoco la presidente y el ambiente y la cosa Y esta discoteca, señores, de los lanzadores, ¿eh? Para mí hace una gran sorpresa, Carlos, de verdad, saber que aquí en Inigo, Nelly López ha inaugurado una gran discoteca que se llama Los Lanzadores Cuando todos sus hermanos están ahí, ya más adelante yo voy a ponerle la discoteca completa, los minutos evidentes Porque déjame decirle una cosa, eso no es de Inigo nada más, eso es de Santo Domingo, porque estamos a veinte minutos nada más de Santo Domingo, ¿eh? Claro ¿Cómo tú te has sentido realmente con ese esfuerzo de tus hermanos? Bueno, fíjate, yo creo que él hizo un buen trabajo y tú sabes que él es uno de los mayores de la familia Y es el que más posibilidades tiene para hacer todo, tú sabes Y algo bueno que yo tengo, que yo siempre le sigo los pasos Yo vi que él hizo esa inversión en ese negocio y yo sé que la gente de aquí lo necesita, tú sabes Como estamos en el campo y es justo que si estamos en un campo pueda haber un local que la gente pueda vestir formal y pasarla bien, tú sabes Como lo que hizo él ahora mismo Yo creo que la próxima inversión la voy a hacer yo, si no el año que viene, el año próximo, una bomba Con una bomba de gasolina, eso señores, yo le digo a ustedes que realmente lo más importante no es estar y ganarlo, sino saberlo invertir Bueno, tú sabes que él ha sido un hombre trabajador y sabe mantenerse, sabe cómo gastar su dinero, tú sabes Y yo que soy el menor de la casa, esos son los pasos que yo trato de ir siguiendo, tú sabes Ya que él es como quien dice, el hombre de la casa, aunque todos hacemos lo mismo aquí, tú sabes Pero siempre hay uno en la familia que se sobresale Exacto, que se viene siendo mentira Ajá Ustedes lo respetan todos Claro Qué bien, ustedes son una linda familia de verdad Carlos, tú sabes que yo estuve en enero, comenzando en enero, de vacaciones mi ano Estando por allá, en un noticiario, se estaba viendo televisión, me sorprendí con una noticia que estaban pasando en Estados Unidos De que a Carlos Pérez lo habían, alguien, no sé si decían que era una mujer que se había hecho algo, una mano Y yo me quedé se poner loca, pues yo estaba por allá Ya yo llegué y quise investigar qué fue lo que te pasó Yo te veo ahí en este dedo un poquito hinchado, ahí fue la herida Ajá Bueno, fíjate, y tú llegaste, tú llegaste exactamente en el momento que deberías estar aquí Y, mira, la persona que está aquí ahora mismo en mi casa, está ahí en el patio Esa era la persona que estaba conmigo Ajá Y yo sé que ella no va a querer que le haga una entrevista, tú sabes Pero ella te puede explicar, no en televisión exactamente lo que pasó Yo mismo puedo decirte ahora mismo en cámara Lo que sucedió cuando estábamos en el... Bueno, yo estaba operado en el hotel Plaza Naco Ahí estaban operados los... Ajá, ahí estaban todos los jugadores de Lisey Entonces, yo salí de mi casa temprano, yo estaba aquí Creo que fue un sábado Entonces yo me fui, bueno, me sentí un poco cansado Tenía que pichar, creo que el lunes Y me fui a descansar Entonces yo tengo la costumbre que cuando voy a la cama a dormir Yo tengo que ir a tomar una ducha Bueno, y yo la dejé a ella arreglándome un video para ver una película Y cuando ella escuchó un ruido en el baño Ella supo que algo pasó Cuando ella oyó que yo me caí Entonces ella corrió y... Bueno, yo estaba bien Me volví un poco por el cuello Pero no fue... Eso no fue nada grande Si no, yo no me había visto la herida en el dedo Y de ahí me veo sangrando Y yo no puedo ver sangre, me pongo nervioso Entonces yo le dije a ella que llamara a alguien de ahí abajo de la recepción Y le hiciera saber para ir a un médico Bueno, ella no sabe manejar mi carro Entonces yo no quería manejar así porque había perdido mucha sangre Entonces, una hora después yo llamé al gerente general, a Edith Toledo Era tarde en la noche Y bueno, él se presentó Y vio lo que sucedió Y entonces, nada El otro día me llevan el periódico y Carlos Pérez fue apuñaleado Entonces, la novia mía lo que hizo fue... Chávez, ponense a llorar, tú sabes Porque ella estuvo presente Y yo estábamos en la habitación Y yo no estuve de acuerdo en ningún momento Porque la prensa se expresó así, de esa manera Bueno, lo hacen por un lado Porque ya por lo menos yo tengo un nombre ¿No entiendes? Yo soy un jugador de la grande liga Entonces yo le estaba explicando a un periodista hace unas cuantas semanas Cuando yo estaba en la liga menores Que empecé en el 89, el 90 Carlos Pérez ganaba un juego con el equipo del IC Y Carlos Pérez nunca salió en el periódico Y ahora por cualquier cosa La gente publica en el periódico lo que dan la gana Y pues buena suerte Visité al médico de los Estados Unidos la semana pasada Y lo primero que ellos me estaban chequeando el brazo Pensando que yo estoy apuñaleado por todas partes Porque allá salió que yo no iba a lanzar Porque era muy difícil que ellos fueran lanzar de nuevo Y cuando llegué a la clínica Ellos me estaban chequeando el brazo Y entonces yo les dije ¿Qué es lo que me están buscando? Y si lo que tienen que verme es el dedo Donde yo sufrí la cortadura cuando resbalé Entonces ellos me dijeron ¿Pero por qué ellos están publicando eso en la prensa? Entonces el mismo doctor me dijo Que eso no es una cortadura con alma blanca Porque si a ti te dan una cortadura con alma blanca Tú sabes que la cortadura No sé si tú puedes enfocar No sé si tú puedes ver Míralo muy bien Creo que la cortadura no puede ser así Si está como tú me entiendes No está derecha Porque si yo estuviera solo Fue la cosa más complicada Que ahora yo le pudiera dar razón a la gente Pero yo no voy a estar de acuerdo con Con mi novia Te haga una entrevista Tú sabes Yo le hago una entrevista a ella En televisión Yo sé que ella no se va a sentir nerviosa Y más que ella ahora mismo tiene un embarazo Y todo eso lo estaba ella sufriendo Pero ya gracias a Dios La gerencia de Montreal Se dio cuenta realmente De qué fue lo que pasó Y ya por lo menos Eso era lo que me perjudicaba Pero ya todo está bien Todo está bien Eso quiere decir que ya se está apto para lanzar Bueno yo estoy preparado Ya me sigo preparando Porque ya la organización me ha dado un puesto ahí Creo que el de Jeff Acero Ya que no está con el equipo Y creo que yo tengo que dar todo por el todo Y tratar de hacer lo mismo que hice En la temporada de 95 Carlos, sería bueno preguntarte ¿Por qué a ustedes? Realmente yo sé que A los hombres de fama Siempre se les cuelan muchas cosas Pero pensando yo En el caso El año pasado que tú Tuviste también en Montreal Le está pasando algo parecido A nuestro amigo José Mesa ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, fíjate Tú sabes que En los Estados Unidos Ya cuando uno es una persona conocida Ya cuando tú sales a la calle Tú crees que tú tienes amigos Así como hay mujeres Tú ves que hay mujeres Que nos pelan los ojos a nosotros Pero yo siempre pienso Porque después que me pasó eso Y todo el mundo se dio cuenta Que no fue realidad Porque yo ni siquiera Cuando pasó Yo ni siquiera le di mente Porque cuando uno tiene su corazón sano Yo no voy a venir a cometer una tontería Ya que yo empecé a brillar en la grande liga Y más que fui a un juego de estrellas Donde me pudo ver Como dice el mundo entero Yo no voy a venir a hacer una locura así Ya cuando yo estoy empezando mi carrera Donde yo sé que puedo hacer mi dinero Puedo hacer mi todo Y pensar que tengo una familia Pero Eso que le pasó a Mesa Yo no estoy de acuerdo Yo sé que él no hizo Una locura así Más que él Un hombre casado Tiene como cinco niños Y yo conozco a Mesa Como la palma de mi mano Yo estoy muy seguro que Él no hizo una cosa así Eso es verdad Yo también estoy muy consciente De que José Mesa Si es un hombre tan querido En Cleveland como lo es Que todos los ojos ahora Están puestos en él Pero vamos a esperar El 31 de marzo Que es la causa A ver si las mujeres se presentan Porque las mujeres no aparecen ahora Resulta ser que las mujeres Después que dicen Se desaparecen Bueno así pasó con el caso mío Sí Cuando yo tuve que presentarme No apareció nadie Incluso que cuando estábamos En la corte Cuando mi abogado Estaba hablándole a ella Tú sabes que ella tenía En realidad que decir Todo lo que pasó Yo no lo voy a decir en cámara No voy a decir en televisión Pero Tú por el mundo Estabas muerto de la risa Hasta yo me estaba riendo Pero no te lo enseñaba a nadie Tú sabes Porque tú sabes Que en los Estados Unidos Hay mucha gente mala Como hay gente buena Tú sabes como mi caso Esa persona Con la que yo estuve Yo estuve como Como yo estaba Como la novia mía Bueno Entonces Mira que sucede Me enteré también Que ella tenía un hijo De tres meses No tenía un padre No tenía nadie Que la mantuviera Tú sabes Estaba buscando Bueno y parece que Agarró el campesino Agarró el campesino Carlos Pérez Y yo bueno Aquí Aquí yo voy a conseguir Lo mío Bueno y Y por buena suerte Tuve un abogado Que me metió la mano Y Fue realista Y por un lado Ella fue realista Cuando bueno Cuando se trata de verdad Tú sabes que en corte Tú no puedes hablar mentiras Bueno y eso fue todo Lo que se habló Se habló toda la realidad Y todo salió bien Gracias a Dios Y yo espero que Ese problema de mesa Salga bien Y yo sé que le va a salir bien Yo toda la noche oro por él Porque yo sé que él es un pelotero Y lo que yo estoy Sintiendo ahora mismo Por lo que le ha pasado Yo sé que él lo estaba haciendo por mí Sí es verdad Usted tiene que cuidarse uno con otro Y apoyarse uno con otro Porque en realidad No se debe de escapar De que a usted le encantan A su mujer Definitivamente Ustedes los peloteros Creen que son las últimas Coca-Cola del desierto Bueno A veces se consideran Óyeme Tú sabes que yo salgo por ahí Y me pelean los ojitos Yo no soy de los hombres Después que me pasó eso Yo no soy de los hombres Que me llevo De un pelo rubio De un cuerpo bonito Yo no soy un hombre bonito El único lindo que yo tengo Es el apellido Y que yo estoy brillando Es el apellido de la grande ley Ay qué lindo Y yo soy claro Yo soy claro Por eso yo ando por ahí Y a mucha gente dicen Que yo soy odioso Ah que él siempre anda solo Lo más bueno es andar solo Los doscientos de mi carro Los doscientos de trasero Los tengo abajo Lo bonito es que ustedes Son como los rosarios Fuegos pero sabrosos Ay con copos Porque tienen un corazón divino Eso es lo importante La persona Tener un corazón sano Eso es verdad Carlos para mí Ha sido un placer Tenerte en la tarde de hoy Y no me queda Más que decirte Desearte Una temporada Cien por ciento Que yo sé que tú En esta temporada Te la vas a jugar bien Gracias Así que a ustedes Amigos televidentes Ya ustedes vieron Las declaraciones De Carlos Pérez Vamos a tener A Carlos Pérez este año En la temporada De Grandes Ligas Sin ninguna duda Porque el hombre Está como un trinquete Así que Sigan ustedes Con Estrellas del Deporte Tener un trinquete Sigan ustedes Sigan ustedes Gracias.